Bueno, ¿vamos silenciosos o qué? Mejor. Vale, ¿tienes el silenciador? Yo la tengo con silenciador también, ¿vale? Pero están como alertados ya. ¿O no? Ah, por el ruidillo ese del tiro, claro. Cuidados, agachado. Cuidados, agachado. Listo. Hay un sniper, ¿ves un inflarrojo? Me veo, pero no veo al tío. Vale. Vale, es uno que está disparando desde la ventana que te has cargado, se supone, ¿no? Ya está muerto el francotirador. Mantum, va, mantum, va. Voy. A ver si se levanta la cabeza. Listo. ¿Dónde estás tú? Aquí. Listo. Agáchate ahí todo el rato, ¿vale? Voy a intentar petarlos desde la izquierda. Espera, mira, ven, ven, ven. ¿Dónde? En el coche, vale, guay. Coge la metralleta, sí. Que vienen por todo el bosque. Está plagado, ¿eh? Está plagado, ¿eh? Te he quitado tres, ¿vale? Muy bien ahí. A ese del fondo. Listo. Vale, vigílame desde ahí. Necesito que muevas el coche. Voy. El coche, vale, ¿hacia dónde? Métete dentro con el coche. Vale. Dale pepinos. ¿Ahí les ves? No metete dentro, no metete dentro. Voy. Por donde pueda. Por aquí no se puede. Pitcher muere, Pitcher muere, Pitcher muere, Pitcher muere, me voy a rescatar. Rescata. Pero primero limpia la zona. Está limpia. Vale. Ya metió el jeep, súbete cuando quieras. Que va a tener que ser ya, que van a venir, ya sube. Mierda, el coche se arde. No, no está ardiendo. Venga, Pitcher, se hace lo suyo. Sube. Ya estoy arriba. Limpia ahí. ¿Tienes buen objetivo? Si no, dime, muévete y ya está. Muévete, muévete. ¿Hacia atrás? Sí. Ya está. Vale, hacia adelante. Ahí a la izquierda. Métete en el medio. Voy. ¿Ahí? Un poquito más. Métete, métete. Ahí les tienes. Va Pitcher también, claro. Trinca, trinca. Muy bien. ¿Alguien más por aquí? Dispara el del suelo que está vivo. No lo veo. Aquí delante mío. Ahí estás. Ahora creo que vendrán de atrás. Sí, de atrás todos. Sí, dale. Rompeles los bugis si puedes y todo. No va. Mantupado. Hostia, qué cabrones. Creo que he reventado al fuerte, pero... Vale. Pitcher les ha mordido, ¿no? Supongo. Aquí estás. Sube. Sube otra vez. Dale. Voy. Están detrás todos, como antes. Ya se ha tirado dinamita, ¿vale? ¿Cómo? Muerto. Tú sigue petando todo. Esto es la guerra total. Vale. Ahí va Pitcher, ¿no? Hay más, hay más. Ya está. Joder, menuda escabechina, ¿eh? Ya ves. Era un campo de guerra. Pues ya es nuestro. El invernadero gocero. El gozo invernadero. Ahora sí que solo quedan dos sitios, yo creo, para encontrarnos con la fate. Porque mira la barra de progreso, ¿ves? Queda el último punto. Quema los campos. ¿Me dejas tirar la granada? No hace falta. Con un mechero. Con un mechero tienes. ¿Tienes tú uno? No. Pues ya está. Toma. ¿Ha servido eso? No, o que tiene lo del riego. Hay que apagar el riego. ¿Ves que se está regando? Sí. Vamos a ver. Mira, en alguna palanca tendría que haber. Ah, vale. La has apagado, ¿no? ¿La has apagado tú? Sí. Vale, pues hay que tirar algo ahí. Un molotov o algo. Eso no vale. Vale. ¿La granada no vale? No. Voy a ver. Voy a ver. A ver, coste el molotov. Tengo coste el molotov. Vale, eso sí vale. Y yo también. Toma arde. Ya está quemado. A tomar por culo el gozo. Pues hay que quemarlos. Ah, esos son los malos, ¿no? Claro. Toma, ardiendo. Voy a apagar todos los... Sí, los grifos. Agente, parece que va a haber problemas por allí. Ten cuidado. Y recuerda que debes quemar esos campos de gozo. Así encontrarás a cine. Vale. ¿Qué más queda? ¿Otro por ahí? Cuidado que van a venir enemigos igual, ¿eh? Os lo he dicho. Cuidado. ¿Ya? Vienen enemigos, sí, pero no sé por dónde. Por arriba. Te envía el Puma. ¡Boh! Hay un montón. Hay mogollón, ¿no? Ah, y ese era bueno. Te levanto. Listo. Agáchate. Detrás. Ah, no, es bueno. No, es malo. Ah. No, es bueno, hay gente buena. ¡Qué susto! Voy a levantar a los que sean buenos. Vale, levántale. Y a pinches yo, ¿vale? Sí. Joder. Ahora. Pichas revivido. Guay. ¿Por dónde vienen? ¿Les ves? Queda por quemar un campo de gozo. Vale. Qué malo, pues. Este está quemado, pues. Este está quemado, ¿no? Vale, está quemado. Ya está ya las tostadas. Tira otro. Ahí. Súbete a la metralleta si quieres. Tira otro aquí, tira otro aquí. Bueno, de igual. No, ya está quemado todo. ¿No lo ves? Sí. Está todo tostado. Venga, Fini, ven. Súbete aquí al camión. Sí, súbete aquí. Espera, espera. No puedo ahora. Pues entro yo. Necesito balas. Espera. Aquí. La tengo yo, ¿vale? Joaquín. Ojo, me ha hecho tarda mucho en cargar esto. Venga. Ahora. Armas. ¿Helicóptero es malo? Seguramente. Sí, pone elimina. A tomar por culo ese helicóptero. Le he pillado por el culete, además. Guay. Ya está casi muerto, ¿eh? Dime si se quema mi jeep. Porque estoy ahí que se quema. Me dice, se quema. No, hay que irse. Hay que irse. Por lo otro frío. Vale. Vamos a por él. Cojo el jeep. ¿Te parece? ¡Ah! Hay que irse para allá. Voy en jeep. Vale. Yo levantame. Espera a ver dónde estás. Aquí. Joder, voy. Tengo que conducir y resucitar a la vez. Hoy. Te he visto. Ven, sígueme, que está aquí el jeep. Vamos. Ok, corre. Vamos al jeep. Que se nos escapa el tío ese. Está aquí arriba. ¿Le ves? Sube. Sube, sube. Vamos, pinches. Síguenos. Dale. Dale, caña. Toma, hostio. Corre, corre. Hay un tío que hay que liberarme. Me cago en todo. Da igual, da igual. Vete, vete, vete. Mira, dos coches. A tomar por culo. Vete, vete. Hay que seguir, ¿no? Sí. Tú vas a poner dónde está el tío. Vale. Le veo, Fini. Ahí, nos acercamos a él. Vale. Luego rescatamos a ese si nos acordamos, ¿vale? ¿Quién nos está disparando? Un avión. Vale. Menos mal que apenas nos ha dado. ¿Y qué es un helicóptero que ha aterrizado allí, no? ¿O que está en ello? ¿O qué era? No sé. No sé lo que es. Por la velocidad que lleva, sí. Por la velocidad que lleva es el helicóptero. Venga, que le pillamos. 400, 300, 200. ¡Oh, no! Uf, casi nos da, ¿eh? Está ahí, ¿no? Sí. Bien, re liberado. Aplasta a este y fuera. Me tenemos encima del avión. Da igual. Bien, le ves, ¿no? 100 metros, 100 metros. Ahí, está aterrizando. Lo que pasa... ¡Ves, ves, ves, ves! Que hay que eliminar. Voy. Sal. No. Sí. Pero llévame en el coche. Yo me lo cargo igual. ¿Dónde está el cabrito? ¿Dónde está? Joder, se ha pirado. Dice que está aquí. Dentro, dentro de la casa. Ah, vale. Espera, que vuelo al depósito, si quieres, y le quemo. ¿Te ha dado? ¿Te ha dado, verdad? Algo. Me cago en la puta y abejas, tú. No me lo habías dicho. Ya estás levantado por piches. ¿Qué le tienes delante? Joder, casi nos violan las putas abejas. Te resucito. Sí. Sí, tenía abejas todavía. Sí, y yo. Ya estamos los tres, venga. Bye. ¿Quién está disparando? Ahí está. Joder, ¿dónde coño se ha ido el tío? Estaba dentro de la casa, en un búnker. Ah, vale. Eso puede ser porque aquí abajo no ha saltado, ¿no? Está en un búnker, sí, yo creo. ¿Puedes entrar ahí? Entró en la casa. Joder, hay un piches aquí de reseca. Se está riendo. ¿Y dónde coño estará el búnker? ¿Ocho metros? Sí. Ahí hay algo a ocho metros, dice. Ahora me sale 35 metros. Aquí, mira. Vale. Ah, no, no sé, he cogido algo. Sí, he escogido una que se llama Cabezón Chisburgo. Elimina, ¿y si es el depósito? No. Ah, no, es aquí, mira. Ven, mira, aquí está el hueco. ¿Le ves la tapa? Ahí, métete para adentro. Bajamos. Puma, ven. No sé si se puede tirar. Estaba, ¿no? Sí. Ahí es este. Bien, buena misión. Pues ya está. Superviviente Supremo. Ya puedes ponerte puntos de habilidad antes de seguir. A ver. Chiqui. Puntos de habilidad. Habilitate. ¿Qué tenemos? Talentos. Talentos. Hostia, han aparecido bastantes, eh. A ver si es tal de que puedo reclutar a dos tíos, porque sería la leche. Líder Grace. A ver este. Líderazgo. Desbloquea un espacio más en tu pelotón para llevar a dos pistoleros. Toma. Podemos llevar a Piches y a otros, ¿sabes? Guay. Pues venga. Adquirido. Ya tenemos dos pistoleros. Líder Cheeseburger. Hostia. Como mola. Cheeseburger vuelve más rápido. Ah, es un oso. Pero le liberamos, ¿no? Sí, creo que no, todavía no hemos liberado. Todavía no le hemos liberado. ¿A quién quieres que venga más rápido cuando sufre una herida? Al gatito, al perro, al gato, ¿no? También. Pues a Piches. Listo. Ahora ya es extremadamente peligroso. Vale, pues yo de momento desbloqueo esas tres cositas. El Piches y el de las dos cosas y el de los compañeros. Vale. Vamos a probarlo. Oh, ya puedo a dos. Vamos a poner a la arquera, por ejemplo. ¿Te imaginas que vamos con el perro y Piches? No estaría mal. Va a aparecer el zoo esto. Nada, pongo a la arquera, ¿vale? Ok. Cuando juegas con un amigo, el anfitrión solo puede asignar a un pistolero a su pelotón. Oh, qué pena. Ahora que había desbloqueado esa habilidad, ¿verdad? Bueno, pues vamos a otra misióncilla. La última por ahí. A la del parque de caravanas. Esa está en el mapa, ¿verdad? Y en la del centro. Sí, estamos aquí al lado. Coge el helicóptero y vamos para allá. Vamos a un helicóptero. Ya está marcada en azul, ¿vale? Será azul, no en blanco. Subo. ¿Ya? Sí, seguimos con Piches, ¿vale? Te ha gustado el gatito, ¿eh? ¿Necesitas munición o no? No, voy bien. A ver si no te he podido dar, vale. Venga, está ahí a kilómetro y medio. Por las montañas rocosas. ¡Epa! Dime. Da igual. Nos han oído, no sé quién es. Sí. Es una piscina vocera, me parece. Era un nido de esos de gozos. Vale. Vamos a liberar esto. Estoy diciendo a Piches. Vete al gocero. Hostia, mira qué campo, ¿lo ves? Baja, porque ese campo de gozo es enorme. Mira qué peazo, bicho. Sí, sí, vamos a poder. Vete al hotel King. Venga, vamos a poder, si eso está lleno de malos. Pero yo decía el otro más grande. Vale, pero luego vamos a por el otro. Baja el incóndtero, que lo liberamos. Que ya que estamos, está aquí, es gigante, ¿eh? Tiene piscina de gozo y todo. Libera el puesto de la cerca, de la secta. Bajando, pues. 20 piches. Ahí está bien. Baja ahí. Menuda piscina vocera. En camino. Ya está. Vamos. Luego vamos a la que hemos señalado. Nadador, sube. Es piscina, esto es agua gocera, ¿eh? Sí, ten cuidado. Que se va a liar la del tato. Ahí va piches. Tiene alarmas, ¿eh? ¿Ves a los malos? Por ahora no. Uf, esto tiene que estar plagado. Tiene hasta musiquita. Menuda hacienda, ¿no? De momento está demasiado callado. Está dentro. Ahí está, uno. Vale. Está dentro. Les estoy petando desde dentro, ¿vale? Vale. Listo, he petado tres. Puedes ir entrando. Están ahí. Listo, me he cargado cuatro. Bueno, ahí. Quédate ahí afuera. Estoy dentro. Bueno, pues dentro de la casa, sí. Les he volado, ¿vale? Me he matado a otro. Me he matado a otro. Joder, esto está plagado. Vale, he matado a 7-8. ¿Por qué estaban todos juntos? ¿Vale? Guay. Y otros 7-8. He puesto dos petardazos delante de la puerta. El Puma se los está alargando. Venga. Les hemos dado por el ojete. Viene... Cuidado que han enviado refuerzos. Un coche. Listo. Me he cargado 7-8. Levanto al Puma. Ya está levantado. Vamos, piches. Ataca. Han caído. ¿Qué está disparando? Muerto. Oh, mantupado. Estoy arriba, en el tejado. Hostia. ¿Y qué había ahí? Pues como una especie de... Terracita. He subido a la planta de arriba y me he salido por una ventana. Voy a intentar liberar. Estás en el tejado, ¿no? Sí. Joder, es verdad, te veo. ¿Dónde está el gocero? No, la he matado a 5. Toma. Agáchate. Ahora han entrado a lo mejor en la casa. Sí, he visto uno en la casa. Ya está. Lo ha matado piches. El último. Qué grande el gatito, ¿eh? Vaya fiera. Bueno, y con esto ya casi hemos liberado la zona. Queda esa misión principal y otra como mucho. Vamos, pues. Mira esa barra de progreso. ¿Qué te parece, eh? Nos queda un cachito de nada. Y mira, aquí está, nos han dado un coche y aquí está el helicóptero. ¿Qué vamos, en Buga o en Heli? Eh... No lo sé. Pues tú eliges. La misión está... Jerián Buga, pues está a 700 metros. Helicóptero, o sea, avión. Sí, avión, ¿no? Vamos a Buga, sí, ¿no? Voy a pillar las armys. El chaleco y el botiquín. Voy a pillarlo también. Y las bálicas. Vale. Me deja. Comprado. Ya está. Porque vende el de Carcayú. Y la otra. Vale. Listo. Esto está bien ya. Tres botiquines, chaleco y balas. Balasán. A ver. Jugar. Vale. Listo. Yo también he comprado. Vale. Pues cuando quieras. Aquí una Missy dentro. Mira, pichis esta tumba. Gracias. Ay, qué sueño. Tienes sueño a vos que soy todo. ¿Hay alguien ahí? A uno con una Missy. Voy. Voy. Hablando. Pedazo de oso tirarla. Hay unos asesinos. Igual es a Chisburguer, ¿no? Puede ser. Pues eso es otro malo. Enviamos a un grupo a matarlo, pero ninguno ha vuelto. Joli, vaya os. Hazlo antes de que mate a alguien más. Pues venga. Mira, ven, aquí hay algo. Que solo puedes coger tú. Voy. Y ahí afuera hay otra cosa. ¿Dónde lo has visto? Ahí dentro. Aquí. Es una nota, ¿vale? A la sacerdotisa en este altar. Vale, pues ya está. Buena cabaña, ¿eh? Y este por último. A ver qué nos cuenta. La secta guarda mucho equipo en el viejo campamento del lago. No quiero entrar en detalles, pero he conseguido esconderles la llave. Con lo que estarán un tiempo sin acceder al motor. Así dispondrás de tiempo para llegar y llevártelo. Vale. Recogedor de excrementos. Venga, suba la furgoneta. Voy. Vámonos. Objetivo habitado. Dale caña. Vámonos, chicos. Piches nos sigue. Dale. Pero por la carretera. Oh. Hola. Se ha bloqueado, me cago en todo. No sé qué ha pasado. Sí, está tirado. Falca de 5 se ha colgado. De la leite. Ha, ha, ha.